Aquí tienen todos los ingredientes, quiero disculparme porque no voy a poder hacerles el live, tengo conjuntivitis, amanecí así, pero les cumplo con la receta para que ustedes tengan su almuerzo a tiempo. Entonces lo primero es que alisten aceite de oliva, sal, mantequilla y el papel de aluminio, acuérdense que vamos a hacer un pescado envuelto al horno, la cebolla cabezona, el limón, tomillo o la hierbita que les guste y tengan, pimentón, yo es que tengo estos chiquiticos de colores, miren el tamaño, chiquiticos, pero pueden gastar si tienen del normal, perfecto. Yo tengo aquí brócoli, pero pueden ponerle también espárragos, zucchinis o la verdura que tengan. Eso sí, no habichuelas, les sugiero. Ahí están todos los ingredientes para hacer algo delicioso. Un licor, si tienen a la mano, buenísimo, podría ser un brandy. Hola, bienvenidos a Cocina con Gracia, hoy con conjuntivitis, pero nada tiene más fuerza que la necesidad. Lo dijo Aurípez y es la frase que les quiero dejar hoy con este pescado envuelto al horno que les va a quedar delicioso, estoy segura y espero que hayan recogido los ingredientes todos. Vámonos de uno y vamos viendo como les había presentado. Entonces, aquí tenemos el pimentón ya picado en julianas, esos pimentones chiquiticos que les mostré están ya en julianas, lo mismo que la cebolla cabezona blanca. Aquí yo tengo dos verduras, tengo el brócoli, tengo los espárragos, los espárragos que ya los partí. Acuérdense que para listarlos yo lo hice en un tip, ustedes parten y donde parte es donde les sobra la parte dura y fea del espárrago. Unas láminas de mantequilla generosa, fría, dura, para que la puedan poner sobre el pescado. Yo tenía tomillo y eso es que voy a usar. Si ustedes quieren y no les molesta cuando están comiendo, pues lo pueden desprender, a mí me gusta así y retirarlo al final. Y aquí, como aquí somos cinco, ustedes saben, entonces tengo cinco hojas de aluminio que son las que voy a utilizar con el pescado. Esto es robalo, lo que vamos a hacer hoy. Aquí lo porcionamos, lo preparamos con salecita, con pimienta y también con ajo, por supuesto, que en las cocciones de cocina con gracia no pasa. Entonces cogemos aquí, bueno, el limón y la sal, salecita por si acaso. Y lo primero que hacemos cuando tenemos la lámina es ponerle el aceite. Entonces le ponemos un poquitico, así, no tiene que ser mucho, exacto. Bueno, muy bien. Ahí lo que hacemos es empezar a poner los ingredientes. Entonces lo primero que ponemos es la cebolla, hacemos como una camita, ¿sí ven? Una camita de cebolla. Luego le ponemos el pimentón y ustedes estarán preguntando por qué tomate no. El tomate sí, lo que pasa es que como todo esto suelta tanto líquido, el tomate suelta mucho líquido. Entonces no, no me gusta mucho. El pescado también. Entonces, ahora en este punto le agregamos unas dos ramitas de maticas. A ver aquí, exacto. Le ponemos entonces ahora sí el brócoli. Ponemos un brócoli por acá, otro por acá. Eso es lo chévere de los arbolitos de brócoli. Uno los puede distribuir sin problema. Esto va a quedar al final. Ni qué les digo. Bueno, así. Muy bien. Y ahora le vamos a poner el brócoli. Miren, acá. Ya listo, adobado está como en una camita. ¿Qué hacemos? Un poquitico de limón. Unas goticas de limón. Goticas, no más. Un poquitico. Ponemos unos espárragos encima. Listo. Y le agregamos la mantequilla. Miren, la ponemos encima. Porque ella se va a derretir y va a bañar todo. Y le ponemos un poquitico de brandy. Yo le estoy poniendo una gotica. Es solo para aromatizar. Aromatiza y ya. Listo. Eso es todo. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar el pescado? Hacemos esto. Y hacemos esto. Ustedes tienen que acordarse que hacen un doble cierre. Doble cierre. Quiere decir que doblan. Chiquitito. Aquí. 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 Eso. Doblan bien. Así ven. Con cuidadito. Y luego hacen otro doblez. Chiquito. ¿Para qué lo dejamos alto? ¿Y para qué lo dejamos arriba? Para que circule el aire por dentro, por dentro y logre la cocción. Eso es lo que hay que hacer. Y doble para que esa presión de ese vapor no nos abra el papel de aluminio y nos deje coser el pescado. Ahora aquí. Presionamos. Doblamos. Este doblez no lo contemos porque me devuelvo. Aquí no doblamos esta parte. Entonces, esto es para emparejar. Tenemos que hacer doble doblez también. Entonces, hacemos el primero. Hacemos el segundo. Y ahora lo hacemos por el otro lado. Voy a mostrarles. Entonces, la misma operación. doblamos acá para emparejar. Listo. Entonces, doblamos una y doblamos dos. Acuérdense que eso es muy importante. Aquí está. Listo. Nos quedó el globito con el pescado. Yo tengo acá. Ustedes saben que siempre tengo acá un limpión que suelta un poquito de grasa. Bueno, aquí tenemos la bandeja. Miren la bandeja. La bandeja que trae mi horno. Aquí puedo poner las cinco porciones. Acércate por favor un momento. Y les muestro. Aquí tenemos empacado el pescado. Tengo que hacer los otros. Los ponemos acá. Y los vamos a acomodar. No necesitamos engrasar. No necesitamos nada. Puedes ir abriendo si quieres. Necesitamos el horno a 170 grados centígrados o a 150 Fahrenheit. Aquí lo tienen. Y yo sé que les va a quedar delicioso. Les prometo la foto. Apenas lo tenga listo. Porque aquí decidieron que almorzaban un poquito más tarde. Entonces, se las prometo. Yo espero que les quede delicioso. Yo sé que les va a quedar delicioso. Acompáñenlo con un arroz, con un jugo rico, con un postrecito. Bueno, listo. El pescado. Entonces, bueno, esto está calientico. Es que yo hice aparte unas verduritas. Bueno, de pronto se las muestro rápidamente. Las hice solitas. Las que sobraron. Con mantequillita y sal y pimienta. Entonces, vamos a poner el primero que fue el que está en el video de cómo se prepara. Ahí. Bueno, a la una. Esto no lo hagan, ¿no? A las dos y a las tres. Esto está ir bien, pero bueno. Entonces, aquí lo que hacemos es que... Un pededor y un cuchillo. Porque está muy caliente. Entonces, aquí ya está más frito. Es que el papel de aluminio se enfría muy rápido. Eso. 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 Y abrimos acá. Mucho cuidado, por favor. Háganlo con guantecitos. Bueno. Miren, aquí ya está humedito. Entonces, hacemos esto para que no se vaya a regar. Y aquí ya está. Listo. Vamos destapando. Si ven el vapor, miren el vapor. Esto es lo que yo les dije en el texto, que tuvieran mucho cuidado cuando abren el pescado. ¡Ay! Quedó divino. Mírenlo. ¡Bravo! Perfecto. Perfectamente cocinado. Las verduras. Levantémoslo acá un poquito. Mírenlo, ¿no? Está listo. Miren, todo. ¡Perfecto! Bueno, yo me voy a comer ya. Yo espero que ustedes también y que lo disfruten muchísimo. ¡Chao! Música Música Gracias por ver el video